Sí, 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 llegó en dos etapas, la primera etapa que tiene mucha relación con el viento, viento muy fuerte en la tarde de ayer, con ráfagas que superaron los 70 kilómetros, llegaron a 72 kilómetros, pero lo importante es que fue sostenido durante muchas horas, desde las 4 y media de la tarde hasta las últimas horas de la jornada, con viento muy fuerte. Y ya en la noche, intensa actividad eléctrica y lluvia muy fuerte en corto periodo de tiempo. Estamos ya más de 50 milímetros según nuestras estaciones de lluvia caída y bueno, es lo que generó algunos inconvenientes también de anegamientos. Gonzalo, con respecto al agua caída y anegamientos, ¿en qué zonas de la ciudad se observó esto? ¿En mucha agua, en las bocacalles, en las esquinas? Sobre todo en la zona del centro y macrocentro y creo que a raíz de la forma en la cual se dio el fenómeno, de mucho viento durante muchas horas, cayeron muchas hojas, muchas ramas, o sea, se arrastró mucha basura y eso generó obstrucción de boca de tormenta que después con la lluvia de la noche, bueno, terminó de generar el anegamiento. Con respecto a la cantidad de árboles, de ramas caídas... Mirá, siguen ingresando todavía algunos reclamos, el peso del agua en los árboles está generando que se caigan todavía algunas ramas más, algunos árboles. Estamos en más de 70 reclamos relacionados al arbolado público, entre árboles caídos y ramas de gran porte caídas. Entonces, a eso hay que sumarle 11 voladuras que se dieron en el total del fenómeno, de algunas chapas, carteles, algunas contenciones de obras en construcción. Y bueno, también tenemos algunos inconvenientes entre columnas y cables, unos 60 reclamos. ¿Eso quiere decir que también hay inconvenientes con el servicio eléctrico? Sí, no hay cortes, si bien eso lo atiende la empresa provincial de la energía, no hay cortes en grandes sectores de la ciudad, sí algunos en baja tensión y a raíz mucho de la caída de algunos postes y algunos árboles. ¿Qué es lo que dice el pronóstico? Digo esto porque todavía se percibe, está lloviendo en este momento en la ciudad de Rosario, viento también, la baja de temperatura notable. Sí, sí hay una diferencia, una amplitud térmica muy grande entre el día de ayer y hoy. Hace unos minutos ya salió el cese de alerta, no solo por tormentas fuertes, sino por viento fuerte que estaba vigente para la zona. Eso es muy favorable, lo cual no quiere decir que no tengamos todavía lluvia presente en la jornada, el servicio meteorológico nos dice que hasta la tarde todavía tenemos presencia de precipitación. Y nos avisa ya en el pronóstico extendido que hasta el día domingo vamos a tener mucha inestabilidad, lo cual quiere decir que va a haber mejoramientos temporarios, pero la posibilidad de tener lluvias va a estar presente prácticamente toda la semana, inclusive ya si al fin de la semana con chance de volver a tener tormentas fuertes. ¿Y la temperatura también estable con esta baja, la que estamos percibiendo ahora? Sí, con máximas bajas, temperaturas máximas que no van a alcanzar mucho valor y una diferencia entre la mínima y la máxima que no va a ser tan grande. ¿Cuál sería la máxima y la mínima? Vamos a ir subiendo paulatinamente, pero vamos a estar alrededor de los 20 grados aproximadamente estos días de temperatura máxima. Bueno, vamos, recién damos, entre comillas, todo lo malo que ocurrió, pero podemos decir también lo bueno, porque observamos las islas en estos momentos, se apagaron los focos, digo, porque ayer a la noche, las últimas horas del día mucho viento y veíamos el fuego, el fuego frente a la ciudad de Rosario. Sí, la condición climática de la tarde era para preocuparse si no llegaban las lluvias, ráfagas de vientos muy fuertes en dirección sur, reavivaron muchísimo los focos, estuvo muy activo los focos hasta última hora de la noche, creo que fue una de las noches donde más se pudo observar a simple vista, desde la costa se observaban los focos. Por fortuna llegaron las lluvias en buen número, creo que 50 milímetros, y desparramados en muchas horas, que si bien comenzó a la medianoche, todavía tenemos presencia de lluvia, eso es muy bueno. Y el mejor panorama es hacia adelante, porque no es solo hoy, sino que vamos a tener varios días sin temperaturas máximas altas y varios días con presencia de lluvia, como para terminar de controlar la situación. Ahora en estos momentos no hay focos. No hay focos que se puedan divisar, no se pueden divisar tampoco por satélite, porque no hay visibilidad, no puede haber vuelos para verificarlo, pero evidentemente si cesara ahora la lluvia y no tendríamos lluvia en los días posteriores, podrían reavivarse los mismos focos que teníamos. Lo positivo, por eso repito, es que tengamos lluvia en los días subsiguientes. Muchas gracias.